y muy buenas a todos chavales estamos aquí en otro vídeo más vale ahora tenemos la reacción a la nueva music session de bizarras vale porque el nombre me encanta la nueva sesión musical donde van los chavales y dicen os vamos a abrir el artex y nos lo abren vale así que nada hoy toca dillon vale personalmente no lo conozco no lo conozco y además que hasta que no vea la music session no quiero saber nada quiero que la music session me haga mi mente y vea cristo vale o sea básicamente quiero esa music session con él ya ha empezado vale así que nada vamos con ella vale lo saca a la misma hora que la de michael de la calle así que no sé qué vídeo tendréis antes vale supongo que el de michael de la calle que es el que voy a reaccionar primero pero bueno gente espero que valorar el trabajo que estoy haciendo vale porque hoy llevo cuatro vídeos vale y me falta el de paulo londra que sale hoy a las seis de la mañana en mi país y me ha levantado básicamente para reaccionarlo vale imaginaros me voy a sobar ahora cuando suba este vídeo supongo que el de bizarras que será el último voy a dormir unas tres horas vale unos cuatro voy a grabar la de paulo la grabará así que pasa le hablaré un poco así y luego me irá a sobar la otra vez vale espero que valoréis el trabajazo que estoy haciendo vale para para que vosotros tengáis todos a la última y nada gente eso que espero que os encante la reacción está al gran bizarras al dios todopoderoso bizarras con dilón vale y nada gente que eso que ya sabéis botoncito rojo suscribirse a muerte a muerte plan de de boom de a muerte vale eso que suscribiciones se agradece muchísimo vale el botoncito rojo vale y luego la campanita tolón tolón o sea darle tío como si sonase cada vez que le dice sonase o sea dale y luego los likes para apoyarme y que yo vea básicamente que os mola lo que hago vale gente y la gente seguirme por aquí por instagram vale también lo tenéis que ahí subo cuando publico los vídeos y yo que sé cuando me hacéis cuando me hacéis todas las cejas vale igualmente lo subo así que nada espero que os encante también mi estarán que somos muchísimos menos a ver si podéis empezar a seguir más muerte vale y nada gente eso que espero que os encanten estos tipos de vídeos y vamos allá con la reacción de bizarras y dilón tres dos uno tiempo bueno amigos vamos allá con la de dilón vale de bizarras no sé me espero todo me espero todo lo que haya en este mundo posible para que este mes no nos rompa el orto voy a poner a grabar una cosa de verdad bastante importante en la vida de un susto va y bueno vamos a vamos allá vamos allá yo la verdad que espero de todo eso sí hace un calor del demonio si nos importa ahí estamos ya ya me da el aire fresco no esperate hola vale sí sí me da un poco vale la verdad es que hacen como 40 grados es por la noche y yo digo donde me refugio pero bueno vamos a todos vamos a darle un fuerte con potencia y ya me está empezando bueno que he visto me está dando un mal rollo que te cagas es lo típico es el del patio tío la banda del patio es el de la banda del patio empieza con un el que pasa gente aquí lo listo yo no jaja pero no que pero me llevan o ya en esto en realidad aquí no nos enseña cómo se hacen los típicos ya o el o el arriba españa de los vídeos por detrás vale o sea mola en plan y vale tranquilamente en el diseño al suelo coño que acaban a más retro tu jaja parece en plan guata a eso el super retro tu dos tía que estoy viendo esto que es gala madre mía No puedo asimilarlo Mi mente no procesa Este tipo de trap Basurezco Yo creo que está dicho Oye mira, que quiero una base Que rompa culo, dice yo te la doy, toma bajos Y es una base hard, o sea A muerte, a muerte, o sea Me está entrando hasta más calo todavía Yo no sabía Cuando iba a entrar, yo estaba todo el día con el Trae y la basura, que es que ya se estaban Hasta juntando, espérate, espérate ¿Me llamo tu guagua? ¿Qué? Me llamo tu guagua porque Quiero una aventura Me voy contigo porque eres una hermosura O algo así, what the fuck Se está riendo de todos nosotros Yo me voy con ella porque se me pone dura Me dicen ahí, digo, entonces yo soy una locura Pero no le hago caso porque siempre estoy en una Si ese es el pelo, le damos la de la tuna Toma medio ribo y la deja de la tuna Hijos de puta, mataron What the fuck, se está riendo de todos nosotros Pero qué sesión es esta Madre mía, ¿dónde estamos llegando? O sea Dios santo, espérate Yo qué queréis que haga Sino a reírme, tío Dios Me chupan la pica, la marca y la disquera Yo no tengo un peso, pero lo hago a mi manera Voy por la discoteca con el pi fuera Me chupan la pi, la marca y la disquera Yo hago money aunque sea sin ellas O algo así Tuyo basura, manito Cada vez que canta el delito Ayer una racha me dijo Váste cámara Oh, qué coño Quiero hoy entrar Aquí va la entrada Madre el pizza está detrás en plan ¿Cómo te la estás haciendo? Hostia puta ¿Dónde voy a llegar con este vídeo? Me lo van a censurar por portacalbo, tío Me chupa la pica que quieran matarme Mi papá atresado, mi mamá en la cárcel Yo tomando pilis pa' morirme antes Pero chaval Como hagas esas letras En serio Nos morimos aquí todos Pero dime que esto de coña, eh Ponme un comentario si ves este vídeo Y dime que, yo que sé Que estás más vivo que nunca Con una flor De El culo What the fuck, tío Lo está haciendo Es que lo está haciendo muy bien Para el beat que le ha dado, eh Porque el beat es súper agresivo Tío, es beat súper hardcore Esto va a entrar los tuyos basura Esto va a entrar los tuyos basura Esto va a entrar los tuyos basura Es que esto de atrás los tuyos basura Se te queda Se te queda O sea, lamentablemente Quieras o no quieras Basura y atrás Ya lo tienes en tu vida Esto va a entrar los tuyos basura 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 Ya ¿Qué coño que zoom? Decidme que no es el de la banda del patio, tío Es el de la fucking banda del patio, tío A mí no me troleéis, compadre No me troleéis Es el de la fucking banda del patio O sea, what the fuck Súper, súper random Todavía tengo que asimilar lo que he visto Porque no tengo ni idea O sea, no sé No sé dónde estoy ahora mismo O sea, un poquito de agua y tal Pero bueno Una vez pasado el trago Por cierto, otro trago Remix ¡Madre! Me duele hasta el alma Otro trago Remix No sé cuándo va a salir Yo no sé qué está esperando Sech A que, yo que sé Que reviva Franco O no sé qué está esperando, ¿sabes? Pero en plan tal Y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Esperando mientras Y temazos como estos Que yo, la verdad Me he quedado en plan ¿Qué? Y nada, gente Nada, gente Yo en plan súper rollado Si os ha molado la reacción Y si os ha molado básicamente La sesión de Vizzerra Que es como en plan ¿Hola? Ponerme por aquí por comentarios ¿Qué más queréis ver en el canal? Y sobre todo Darles muchísimo like, ¿vale? Like Pulgar para arriba todo el rato Y nada Suscribirse por aquí abajo, ¿vale? Que eso me ayuda un montón, gente Y nada Que un like Y una suscripción Se agradece muchísimo Y ya sabéis la campanita Y seguirme por aquí Por Instagram, ¿vale? También Que somos 400 Y tiene que subirse Como la espumita Como la espumita Pero súper para arriba En plan Y nada, gente Eso que espero que os encante Y ya tenéis Muchísimas listas de reproducción He ordenado muchísimo el canal, ¿vale? Y tenéis ya una lista de reproducción Con todas las reacciones A las sesiones de música de Vizzerra ¿Vale? Ya la tenéis creada Y hay unas cuantas Así que nada Iros a verla O la pondré por aquí O por aquí No sé por dónde salen O sea, todavía Tengo que identificarlo ¿Vale? Por aquí, por la esquina Saldrá Vizzerra Pues por ahí Vosotros le hagáis, ¿vale? Y ya podéis ver todas, ¿vale? Así que nada, gente Un saludazo Y nos vemos en el próximo vídeo Que os vaya mejor Chao